Yo me dispongo a ver si está pronto. ¿Cuánto? ¿Cómo? El día de mi fuerte, el día de mi fuerte, se va a mi fuerte y caerá. ¿Y cómo va? ¿Cómo va? Todo llegará. El día de mi fuerte, el día de mi fuerte, se va a mi fuerte y caerá. Algún día estarás después de no verás más difíciles. Dejarás de movilirnos, mujeres y civiles. Con el pasar a la tarde, pero mucha de esperanza. Hace parte de la prueba, vive sobre la fuerza. Que porque no puede llamar a su obligador. Es asunto. Tan importante, que no la mereces un disfruto. Para todo aquel que se le desaje, en mis canciones. Y que no se le importa, no es que tiene ilusión. Es tan triste, que como África se muere de hambre. Pero más triste, que su cívico, usted mide más. Es tan triste, que los ciegos viven todos los de edad. Pero más triste, que vida con los dios y con violencia. Desde el 11 de septiembre. A todos y uno. Como la imagen de la zona, se llenaba de lujo. Y quien recuerde el 11 de septiembre. A todos los yaquis mataban chilenos. Todos los ligados. Ese es mi mensaje para la ciencia de su vida. Que vida es como mucho, una celdada es por vida. Pico de la mexicana, pico de la defensa. Silla eléctrica, el que mata son los dos. Pico de la mexicana. Pico de la mexicana. El diálogo es mi muerte, el diálogo es mi muerte, el diálogo es mi muerte. ni permanecer cautivo no aprendiendo a estar haciendo sobrevivir la sufición pobrecés imprecisa el día de mi cuerpo es el ser que no requiere vida la sangre, la lucha, lo que el corazón escucha, no procesó de lo que ves pero la mentira escucha el día de mi fuerte de mi muerte de mi muerte de mi muerte de mi muerte como va el día de mi muerte de mi muerte ¡Gracias!